Bueno, aquí estamos un día más en la bodega del Serval para hablar un poquito sobre vinos. Os vamos a dar, además hoy, un par de consejos, además de hablaros de un poco de lo que es la decantación del vino, que os pueda valer para alguna cosa en casa. Decantar un vino, en un principio se puede hacer por dos formas, por dos motivos. El primer motivo es buscar una oxigenación, digamos. Lo típico, muchas veces, es que tal vino es mejor abrirlo dos, tres horas antes, cuatro y tal, por así, oxigena y demás. Bueno, yo soy partidario de esto, de ver esa evolución del vino y de vez en cuando arrimándote a él a la copa, oliendo, probando, porque es un cambio y una evolución. A veces no tenemos este tiempo, esta posibilidad, pero sí que requiere que el vino necesite un poquito de oxigenación, digamos. ¿Qué hacemos? Pasar el vino de una botella a un decanté, un recipiente donde uno, por el camino, mientras el vino pasa de la botella al decanté, ya está en contacto con el oxígeno, ya está teniendo tanta oxigenación y luego, lógicamente, está en un recipiente más grande, que es lo que es la botella, donde comparte espacio con el aire y entonces con el oxígeno y sigue teniendo esa oxigenación. Hacemos que esas dos, tres, cuatro horas que necesitamos para que oxigenen la botella, pues el recorrido sea más rápido, digamos, si lo podamos tomar lo antes posible. La otra opción, precipitación, que el vino pueda tener algún pozo, alguna cosa, vitraltratos, que por suerte cada vez hay más en el vino. Esto muchas veces cuando llega el camarero y en el corcho vemos unos cristalitos pegados o el vino tiene pozo, esto no es un defecto, ¿de acuerdo? Esto es ácido tartárico que precipita con cambios de tempero y así y se convierte en vitraltratos, una especie de cristalitos que muchas veces luego, cuando la botella está tumbada, se quedan ahí pegaditos en el corcho. Hay gente que se piensa, ay, ¿y qué le pasa al vino? No le pasa nada, que no le han pegado una paliza en bodega, ¿de acuerdo? Lo que se hace muchas veces en bodega es que se precipita, se hace que este ácido tartárico precipite y luego se pasa por unas mitras, se filtra, para mí es muy agresivo para el vino, es pegarle una paliza y cada vez hay más bodegas que no hacen este tratamiento, este tipo de filtrado y de poner el vino a una temperatura muy baja para que precipite, en el cual para mí por el camino se pierden muchas cosas. Alguna cosa de sabor y bastantes a nivel de aromas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a lo que es la decantación. Quería ya presentaros este aparatejo que antiguamente se usaba y a día de hoy ya no, pero como tenemos uno, aquí en modo de reliquia, pues le vemos. Lo que se hacía es que normalmente se tenía aquí una velita, ¿de acuerdo? Y luego pues se iba girando el vino y cuando el vino giraba, caía y por aquí en la vela veíamos lo que iba a caer. Si se veía que iba a caer algún pozo, se volvía hacia atrás para que el pozo precipitara hacia abajo y luego se volvió otra vez hacia atrás. Una vez tenemos el vino en el decanter, lo servimos, utilizamos y demás, ¿qué nos sucede muchas veces con el decanter en casa? No sabemos cómo hacer para limpiarle. Lo hemos limpiado, lo hemos aclarado con agua, lo hemos movido, pero nos quedan estas marcas de vino aquí, que no somos que ir a desagitarla, que hemos metido agua, que hemos agitado agua más caliente, no sé, tal y cual. Existe este método que es fantástico, ¿de acuerdo? Estas bolitas que tenemos aquí, que se meten en el decanter, ¿de acuerdo? Tendríamos que echar un poquito de agua caliente, luego lo removemos, ¿de acuerdo? Y estas bolitas se encargan de despegar esas partículas del vino que se han quedado pegadas en el cristal para limpiarlo perfectamente. Luego ya las pasamos por un colador, ¿de acuerdo? De forma de que volvemos a recuperar las bolitas y tiramos el agua. Las lavamos bien y las tenemos para el siguiente vino en la siguiente ocasión. Este era el consejo que queríamos daros hoy. Seguir siguiéndonos. Gracias.